Muchas gracias, Presidente. Señoría, el miércoles pasado se permitió a usted en esta Cámara decir que se consolidaban los primeros resultados positivos de la crisis, y no lo dijo una, sino dos veces. El viernes, dos días después, usted misma anunció en rueda de prensa en la Moncloa una de las peores previsiones económicas de las últimas décadas, que la recesión estaría hasta el 2011 y un paro del 18% hasta el 2012. Esto es lo que dura su palabra en esta Cámara. 48 horas, señoría. Es posible, a veces menos, si tiene reunión con los secretarios, 48 minutos. En el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puede ser que sea una virtud ser capaz de decir una cosa el miércoles y la contraria el viernes de la misma semana, pero para el resto de los españoles es una falta de respeto. ¿Cómo es una falta de respeto seguir hablando de brotes verdes cuando su Gobierno sabía que todas las luces rojas estaban encendidas? ¿Cómo es una falta de respeto ocultar las previsiones económicas que su Gobierno ya estaba elaborando? Mire, un Gobierno en que se filtra todo menos la verdad. ¿Quiere que hablemos de elecciones? Hablemos. No es la primera vez que mienten ustedes antes de unas elecciones. Creo que ya van por la tercera. Se han convertido para ustedes en una costumbre. Pero esta vez su osadía ha ido bastante más lejos. Quieren ustedes que los ciudadanos paguen con sus impuestos la incapacidad de su Gobierno para hacer frente a la crisis. Y esperan a que se abran las hurtas para avisarles de la mala noticia. Mire, señoría, mientras ustedes en campaña anunciaban la recuperación del país, redactaban en secreto una subida de impuestos. Eso sí que es una falta de respeto para los ciudadanos. Una subida de impuestos para tapar el agujero de su ineficacia. Mire, señoría, el miércoles yo le dije que su Gobierno no era de fiar. Y creo que usted pensaba en su fuero interno. Pues espérese a que vea lo que venga de viernes. Mire, señoría, le voy a decir las cosas muy claras. Digan la verdad. Intenten gobernar. Y no busquen culpables de su derrota electoral. Se lo voy a decir yo bien claro. Los únicos culpables de su derrota electoral somos nosotros, señoría. De eso sí que somos responsables. Gracias. 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 Gracias.